Tip, chiquit, 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 chiquit. Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, a la mujer de ellos mira como yo le doy. La pongo así, la camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa, tengo una mata pariendo cuarto en mi casa, de que yo salgo a la calle en flow con la grasa y usted de con su brujo leyendo su taza. Que es lo que tú dices bellaca, me gusta la colombiana así de berraca, él es de paca, tenemos la paca y como un pelotero que la saca. Que yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, a las mujeres de ellos mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora dale. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na. Que yo mangué la coné, y tú no vas a coronar. Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na. Que yo mangué la coné, y tú no vas a coronar. Pero yo, yo me... Mi, mi, mi… O, mi, 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 mi Qué bueno. Llegó la para. Un consejo ahora para estos niños. Cambien de flow, que la gente le está llegando. Ya no es tu pequeñita, ahora es tu embanera, le estamos dando en la madre. Biguhan Producien, el productor de hoy.